... Nos han llegado noticias de una plantación de la que desaparecen esclavos. Los propietarios lo denuncian, pero nuestra red no encuentra ni rastro. Quizá con tu apariencia de esclava puedas investigar el misterio desde dentro. Encontrarás un vestidor preparado para ti en una situación estratégica. Lo verás desde lo alto de la catedral. ¡Suscríbete al canal de la Catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral! ¡Suscríbete al canal de la Catedral de la Catedral! ¡Suscríbete al canal de la Catedral de la Catedral! ¡Suscríbete al canal 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 de la Catedral! Gracias por ver el video.